Nicolás Montgomery, ¿cómo estás? Hola Jan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo cuando estaba terminando mi carrera de biología, viajé al Caribe y tuve la oportunidad de hacer unos cursos de buceo. Varios veces hemos buceado con tiburón, con Lemon Shark, Black Tip, tiburón toro en México, una experiencia increíble. Solo me dice, está yendo muy rápido siempre, entonces no sé si sería mi mejor copilota, creo que miento. El problema no es la disciplina, sino es la dosificación de esta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy al CrossFit o cuando alguien va al CrossFit y se lesiona? Para cuando uno comienza a entrenar fuerza, creo que lo más importante es no pecar de motivado. Muchas veces uno empieza a querer entrenar todos los días con mucho peso y pues finalmente lo que vas a hacer es... Este episodio llega gracias a Peruvian Beef, la marca peruana de carnes vegetales que está revolucionando la industria cárnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado, Nicolás Montgomery. ¿Cómo estás? Hola, Ian, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quería aprovechar ya llegando para darte este detallito de parte de todo el equipo. Genial, muchísimas gracias. ¿Lo puedo abrir? Por supuesto, por favor. A ver. Es una de nuestras frases motivadoras que han surgido en el equipo del desafío. Si puedes, con un entrenamiento de fuerza, puedes con todo. Es genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Cuéntame un poco, en la semana mientras coordinábamos me comentaste que entendías un poco el proyecto, conocías la temática y de qué se trataba. ¿Sueles consumir podcast? Así es. Cuando me comentaste, no fue la primera vez que lo escuché. Ya vengo todo el rato por varios medios escuchando que los podcasts están surgiendo con todo. La verdad es que todavía no he podido escuchar o darle del todo como me gustaría, pero sí está dentro de mis próximos pendientes. Genial, genial. Un poco para las personas que nos ven por primera vez o escuchan por primera vez también. Cuéntanos un poco acerca de ti, en los últimos años, a qué te has venido dedicando y actualmente en qué te desempeñas. Bueno, yo soy biólogo marino. Estudié biología marina y econegocios en la científica del sur. Terminando mi carrera me metí un poco en lo que es el buceo recreativo. Puse una escuela de buceo, la cual al día de hoy ya tiene siete años. En paralelo también, ¿cómo es la vida? Me llevó al mundo de las carreras de autos, que no tiene nada que ver con lo que estudié, pero es algo que realmente me apasiona mucho. Y de la misma forma llegó luego el entrenamiento. Y bueno, son tres cosas que realmente me apasionan, amo hacer y no siento que sea un trabajo. Y bueno, es lo más importante para mí. ¿Y actualmente a qué te estás desempeñando? A las tres cosas. ¿A las tres? ¿En simultáneo? Ah, mira, qué genial, qué genial. Justo hay algunas preguntas en relación a esos temas específicos que ya le iremos desarrollando más adelante. Empecemos por el tema del buceo. Revisando un poco de información por las redes y por YouTube, me encontré con videos que datan de hace cinco o siete años en algunos programas de televisión, donde estás brindando clases de buceo, ¿no? Y entiendo que actualmente mantienes esta academia que me comentas. ¿Cómo nace ese gusto por el buceo? Así es. Bueno, yo cuando estaba terminando mi carrera de biología, viajé al Caribe y tuve la oportunidad de hacer unos cursos de buceo. Me gustó muchísimo la vida submarina. Era un mundo que no había tenido la oportunidad de conocer, aparte de la sensación de la gravedad cero, que es estar bajo el agua, ¿no? Y regresé muy motivado, emocionado por querer seguir haciendo eso. Y llegué aquí a Perú y pues sabía por mi carrera que teníamos un océano pacífico muy rico, muy productivo, increíble ecosistema debajo del mar. Y no lo podía ir a ver. Y yo necesitaba verlo. Y ahí fue que me junté con un amigo, que bueno, en su momento fue mi socio, al día de hoy aún seguimos siendo amigos. Y montamos la escuela, poquito a poquito. Compramos dos equipos, tres equipos y con el tiempo fuimos creciendo. Al día de hoy pues ya tengo algo de 15, 20 equipos. Y bueno, salimos casi todos los días y me siento muy feliz de haber podido ayudar a la gente a conocer también el mundo submarino, porque algo que también me preocupa mucho es el ecosistema y el impacto que nosotros generamos. Y considero que una de las mejores maneras de ayudar o aportar con el ecosistema y con la conservación es enseñarle a la gente que hay una belleza increíble y un valor increíble en todo eso. Y cuando la gente va a bucear, se enamora de este mundo y se motiva a cuidarlo, ¿no? Entonces esa es también parte de nuestra misión. Claro, para las personas. Ahora, me encontré un video que me impactó muchísimo en tus redes sociales y es esa experiencia de bucear con tiburones. Cuéntanos un poco acerca de eso, por favor. Así es. Bueno, según fue surgiendo la escuela, fuimos formando buzos y tú sabes cómo funciona esto. La gente quiere seguir conociendo, seguir avanzando. Y entonces una vez al año organizamos viajes de buceo internacional, ¿no? Tuvimos viajes a Egipto, hemos tenido viajes a Roatán, México, Galápagos. Y en varias de estas oportunidades hemos tenido la dicha de bucear con diferentes tiburones. Ah, ¿no ha sido solo uno? No, ha sido varias veces. Hemos buceado con tiburón, con Lemon Shark, Black Tip, tiburón toro en México. Una experiencia increíble. Y llevé a mis clientes, a mi gente y la verdad que, pues, si algún día te motivas no puedes perdértelo. Genial, gracias. Pero, ¿qué hacer o no hacer para que los tiburones no ataquen? No sé, me da un poco de inquietud y curiosidad. Claro, por supuesto. O sea, eso es una de las cosas, un paradigma que siempre quiero romper. El tiburón no es malo, ¿me entiendes? El tiburón no quiere hacerte nada y realmente no pasa nada, ¿no? Cuando el tiburón te ve, un poco hay que entender cómo funciona el comportamiento de estos animales, pues, para también no chocar con su naturaleza y ocasionarnos un accidente. Entonces, hay que entender para esto que hay que seguir ciertos protocolos. El buceo un poco más peligroso, digamos, que hemos hecho, o con la especie más peligrosa, entre comillas, por su reputación, es el tiburón toro, ¿no? Es una especie de tiburón muy grande que tiene la reputación de ser muy agresivo. ¿Cuántos metros? Está alrededor de dos metros. Puede llegar a pesar unos 500 kilos, 800 kilos. Son muy grandes, ¿no? Entonces, el procedimiento es simplemente bajar por una cuerda y echarse boca abajo en el fondo, ¿no? Entonces, el tiburón, cuando se alimenta, va de abajo arriba. Él caza de abajo para arriba. Pero cuando se encuentras, digamos, a tu mismo nivel, él te puede dar vueltas, va a tener curiosidad. Más si tú no lo molestas o pues le estás enseñando como un palito a la camarita o qué es. Entonces, no pasa nada. Genial, genial. Wow, de todas maneras, en algún momento tendré que hacer, si es que me motivo. Estudiaste para ser biólogo marino. ¿Cómo te inclinaste por esa carrera? ¿Tenías otra carrera en mente, tal vez desde pequeño? ¿O cómo fue? Bueno, yo sí, me hubiera gustado estudiar muchas otras cosas más también, pero finalmente me incliné por biología marina porque siempre me ha gustado mucho la naturaleza. Cuando estaba en el colegio, desde la primaria surfeaba, incluso trabajé también dando clases de surfe paralelos a mi universidad. Y eso fue una de las grandes razones por la cual elegí biología marina, ¿no? Porque me sentía muy identificado con el mar. El mar me da mucha tranquilidad y pues tenía que seguir entendiendo y mantener mi relación con el océano, con la playa. ¿Cuáles son las áreas laborales de un biólogo marino? Uf, infinitas, ¿no? O sea, desde enseñar en una universidad, hacer estudios netamente biológicos, como también hacer consultorías ambientales. Ah, mira. Puede ser también acuicultura, ¿no? La acuicultura es el cultivo de peces, que ahora también está muy de moda. Todo lo que es la tilapia, el salmón, se cultivan en grandísimas escalas y eso todo es controlado por biólogos marinos, ¿no? Entonces, no solo estudian netamente lo que es ciencia, sino también el desarrollo de negocios. Por eso la carrera también se llama biología marina y econegocios. Ah, mira. Porque tiene también ese objetivo. Qué genial, genial. Vamos un poco al tema de los fierros, de los autos, que entiendo que también es otra de tus pasiones. ¿Cómo inicia este gusto por los fierros, por los autos? Bueno, yo creo que las cosas se dan porque yo he ido siguiendo siempre mi pasión. Y junto con el buceo y la tabla, yo un verano tuve la oportunidad de trabajar en una escuela de San Bartolo que se llama Nauticamp. Es una escuela para niñitos, 5, 8 años, 12 años, que van los fines de semana y se les enseña correr tabla, bucear, se les enseña un poco en general las especies del mar. Y la señora que maneja esta escuela, su esposo, es el tío Lucho Mendoza, que es una eminencia del mundo del rally. Y yo en mis horas libres, después de trabajar con los chicos después del almuerzo, me metí al taller y estaba todo el rato con el tío conversando, que esto, que lo otro. Y en paralelo también, pues, siempre quise una camioneta y, pues, cuando empecé de joven no tenía plata para comprarme la camioneta que quería. Tenía un presupuesto súper reducido. Y me encontré con una Land Cruiser del año 70, pero era una Land Cruiser Pickup, llantas enormes, 4x4, tenía solo tres cambios, iba solo a 40 km por hora. Pero era lo que me gustaba, ¿no? Entonces yo me iba de Lima a San Bartolo, una hora y media, a 40 km por hora, solo en tercera, en mi camioneta. Y el tío Lucho como que vio eso y dijo, ahí hay algo, este tipo le puede servirme, ¿no? Entonces me invitó a participar con él ese año en las carreras, me dijo, oye, creo que podríamos hacer un buen equipo, ¿por qué no te interesa probar como copiloto? Y yo le dije, o sea, cuenta conmigo, es una materia dispuesta, pero no sé nada. Y él me dijo, no, tranquilo, yo te voy a ayudar con la capacitación. Me capacitó y, bueno, y siempre, en las primeras carreras siempre fue muy paciente conmigo, no me presionó. Y, bueno, eso me ayudó mucho a poder agarrar seguridad y confianza. Y luego de eso corrimos cinco o seis años más. Ya. Todo el circuito nacional, corrimos, he corrido seis veces caminos del Inca. Ah, mira. Y sinceramente es algo que me apasiona muchísimo y espero nunca voy a dejar de serlo. Siempre como copiloto. Sí, siempre como copiloto. Cuéntame, cuéntame justo un poco eso, ¿cómo es la, esa sinergia que tiene que haber entre el piloto y el copiloto? Y si es que hay algún tipo de preparación, ya sea física, mental o incluso de alimentación. Claro, o sea, la sinergia que hay entre el copiloto y el piloto es una relación como un matrimonio, basada muchísimo en confianza, ¿no? Porque si él no confía en mí, es imposible que vayamos rápido, ¿no? Hay muchas curvas que las salidas no se ven. Hay rectas que tienen salto, que tienen badenes, que si no frenas rompes el carro y ese precisamente es mi trabajo, llevarlo a él. Es como que si tú manejaras con la voz, le dices, ve más rápido, frena antes de la curva o pisa para salir de la curva, dale con todo ese salto que no pasa nada o frena que nos vamos a reventar. Entonces, ahí viene la confianza. Si él no confía en mí, no vamos a reír rápido. Y por otro lado, si yo no hago bien mi trabajo, no va a poder confiar en mí. Porque si yo le digo, en esa curva tienes que ir rápido y era una curva donde no debía ir rápido, entonces él se va a dar cuenta que yo no estoy sincronizado con la curva y no me va a poder creer. Entonces, es un trabajo mucho en equipo donde realmente hay que confiar y hacer bien el trabajo, ¿no? Y definitivamente conlleva una gran preparación, no solo física, no solo mental, sino que también hay una logística detrás, ¿no? La primera preparación o una de las cosas más importantes que sí o sí todos deben hacer es la parte de preparar la hoja de ruta, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a hacer el trazado de la carrera mucho más lento, anotando hueco, dónde, qué tal está la pista, metro por metro, cómo va cada curva. Y eso yo lo anoto en un papel. Esa es la primera preparación. ¿Eso es un día antes? Eh, suele ser... ¿Días antes? Sí, días antes, ¿no? Que ya está definida la ruta. Entonces, eso es indispensable, hacer una hoja de ruta. Luego, algunos lo hacen, otros no. De hecho, es recomendable una preparación física porque un día de carrera puede ser entre 10, 15 horas de carrera donde uno está todo el rato timón derecho, izquierdo, timoneando, freno. Entonces, eso es un desgaste físico, ¿no? Y si uno no tiene cierta preparación, pasado cierto punto tu desempeño va a bajar y si realmente quieres destacar y que te vaya bien en la carrera, pues tienes que mantener el ritmo, tienes que mantener tu desempeño. Y entonces, ahí viene la preparación física, ¿no? Uno tiene que estar físicamente apto para resistir la carrera. Por otro lado, también hay una preparación nutricional. Porque si yo no llego óptimo a la carrera, tú sabes, uno muerto de hambre, como cuando haces déficit de calor y cuando haces un zombi todo el rato, y es lo mismo, ¿no? Uno tiene que llegar súper bien preparado, incluso tener snacks, sabor, porque no vas a parar a almorzar. Entonces, ¿qué me voy a comer en el camino? ¿Qué va a ser lo más recomendable para ese momento? No me voy a comer un tamal porque termino, pero hasta con sueño. Tengo que comer algo que me dé energía, que no me llene mucho. Entonces, también es importante, parte de la estrategia, la nutrición. Y la preparación mental es algo muy importante porque uno se somete a mucho estrés, 10 horas de estrés, donde estás trepado en el carro, amarrado, totalmente forrado, muerrado de calor. Entonces, si es que no estás tan bien preparado mentalmente para lo que viene, pues probablemente sea un día duro. ¿A cuántos, perdón mi ignorancia, a cuántos se suele correr en estas carreras? Bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿sabes? Y es que hemos relativo. Ya. Que, por ejemplo, depende mucho de los tramos. Caminos del Inca tiene un tramo que es Lima-Arequipa. Y Lima-Arequipa son carreteras asfaltadas, tramos rectos y ahí puedes tranquilamente 200, 240, depende mucho del carro. Porque recuerda que el carro tiene que estar preparado para todo. No solo rectas largas en asfalto, sino curvas muy trabadas en tierra. Entonces, si es que tú preparas el carro para ir una recta larga, no va a responder, no se va a desempeñar igual en la tierra y en las curvas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la FJ que corríamos es un motor V8, con las coronas cortas, yendo al mango, al mango, al mango, podríamos agarrar 240, 260 en las rectas, ¿no? De asfalto. Pero, ir a 80 en un camino donde la camioneta entra con las justas, es ir rapidísimo. Por ejemplo, Lima-Huancaio, tienen carreteras que bajan en las tierras y en su zig-zag y, pues, tú sabes... O, por ejemplo, imagínate una bajada de Ticlio. Bajar Ticlio a 80 es una locura, ¿no? Entonces, la velocidad es muy relativa, pero lo que tratamos es de ir lo más rápido posible todo el tiempo. Relativa al contexto. Relativa al contexto, la pista, las curvas. Todo. Y hay veces que uno también es mucha estrategia, ¿no? Porque, como te digo, son muchísimas horas de carrera, y a veces el carro golpeas algo y, no sé, la última vez rompimos la cremallera y se fue el timón hidráulico. Entonces, teníamos timón de camión durísimo. Ahí viene la preparación física. Si yo estoy fuerte de brazos, ya no voy a poder terminar. Timón durísimo, ¿no? Claro, claro. También ahí uno tiene que tener cierta estrategia y, si es que, pues, no puedo ir rápido, simplemente quiero ir terminar. Y en todos estos años de correr, imagino que has tenido diferentes accidentes, tal vez. ¿Cuál ha sido de ellos, de repente, el que más recuerdas? Bueno, en mi segundo año de carrera me equivoqué en una curva y dije que era full. Y no era full, era full la que venía adelante. Wow. Y nos caímos para una sequía y terminamos de techo adentro de la sequía. Wow. Y bueno, fue una experiencia interesante. Felizmente no nos golpeamos. Los carros tienen todas las medidas de seguridad. Y, como te digo, el tío Lucho siempre ha sido un tipo increíble. No me puteó nada y me dijo, tranquilo, así son los fierros. Esto se rompe, se arregla y en la próxima carrera estamos de regreso. Claro. Y así es. Y el Lucho cada vez que uno rompe, así son los fierros. Ahora, ¿tienes planes de competir, de repente, a mediano o corto plazo o a largo plazo como piloto, tal vez? Y sería increíble, ¿no? Me gustaría mucho. Es algo que tengo intención, pero, pues, para estar en el asiento del piloto uno tiene que soltar un poco más de ficha. Es un deporte sumamente caro, ¿no? No solo porque consumes muchísima gasolina, sino que necesitas mucho apoyo del equipo, de la gente. Claro, claro. Y, pues... ¿Y Sol sería una buena copilota? Sol solo me dice, está llegando muy rápido siempre, entonces no sé si sería mi mejor copilota. Creo que mejor me resulta como... Mejor con... Animadora. Ánimos, ánimos, sí. Genial, Nicolás. Vamos un poco al mundo del fitness, del entrenamiento. ¿Cómo te iniciaste ya netamente en el mundo del fitness, del entrenamiento de fuerza? También hiciste un curso de crossfit, me parece. Sí, bueno, yo desde que estaba en el colegio, antes de correcta habla, y me hice muchos años artes marciales, incluso me invitaron al mundial. No pude ir porque justo era menor de edad, mi mamá se enfermó y, bueno, sin el padre, pues, me iba a subir al avión. Eso me frustró un poco, dejé las artes marciales, me dediqué un poco al surf, pero luego cuando estaba en la universidad, pues, por cosas de la vida, tuve un tiempo en el que estuve un poco, como quien dice depre, porque había terminado con una flaca. Y salí así, primero empecé a trotar, después empecé con la calistenia, y eso me empezó a hacer sentir bien, me empezó a dar resultados, como que me veía bien, me sentía bien, me sentía más fuerte. Y poco a poco eso me fue llevando más allá, ¿no? Luego conocí a Sol, y ella empezó un poco a... porque yo era calisténico. Solo calisténico. Me encantaba la calistenia. Y ella me empezó a contar un poco la importancia de los tratamientos de la fuerza y todo eso. Y al principio me puse un poco reacio, ¿no? Porque yo era como calisténico, y la calistenia es lo mejor. Ya. Pero después de mil horas de debate y mil peleas, empecé a entender, ¿no? Y empecé a estudiar también. Exacto. Y me di cuenta que, pues, es algo increíble. Empecé a hacer sentadillas, que odiaba hacer sentadillas, porque me molían las piernas, y ahora es mi ejercicio favorito, creo. Y el peso muerto. Entonces, así fue como me fui metiendo al mundo del fitness. Ya van, creo que algo de también... seis años. Seis años. Que vengo en esto. ¿Hiciste el curso de CrossFit? Hice el CrossFit nivel uno. Hice un curso con Álvaro en España también. Ahora nos vamos por el nivel dos. Después también he hecho algunos cursitos online durante la pandemia. Estuve muy, muy, muy pegado a lo que eran los cursos online con Sol, tratando de aprovechar el tiempo. Y, pues, no hay nada mejor que mantenerse en formación, porque la formación es poder... Así es, así es. Y respecto al CrossFit, algo breve, coméntame. ¿Por qué muchos comentan y dicen que el CrossFit podría ser lesivo, tal vez? Y sí, es algo que dice mucha gente. Y no solo es cuestión del CrossFit, es cuestión de cualquier... Cualquier entrenamiento. Cualquier entrenamiento. El problema no es la disciplina, sino es la dosificación de esta. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy al CrossFit o cuando alguien va al CrossFit y se lesiona? No fue... Para empezar, probablemente no tuvo una evaluación inicial para ver en qué punto se encuentra. Pero simplemente se le puso en una clase, se le dio un volumen que era demasiado para esa persona y se lesiona. No es porque sea CrossFit. Es como que ve a un sedentario, ponlo a correr cinco días a la semana y se va a lesionar. Claro, claro. Y aparte reconocer muy bien que una cosa es el CrossFit recreativo como sistema de entrenamiento y otra cosa es el CrossFit de repente más de competencia. Por supuesto, ¿no? De hecho, el CrossFit es una muy buena disciplina porque trabaja mucho lo que es la fuerza y la resistencia, ¿no? Los combina muy bien. Entonces, bien dosificado puede ser muy bueno, ¿no? Y por otro lado, el CrossFit competitivo es brutal. Sí, sí, sí. Yo lo veo y veo las bestias que entregan y la verdad que... Esa capacidad tanto de fuerza como de resistencia, ¿no? Total. Porque... Me gusta en la cabeza. Sí, sí, tal cual. Te certificaste como entrenador en el Instituto Power Explosive del gran David Marchante. Un saludo desde aquí, David. Ah, sí, sí. Si es que no se escucha. Gracias, David, por todos tus enseñanzas. ¿Cómo fue esa experiencia? No, sí. Son tipos muy pros, tanto David como Álvaro. Son muy, muy pros en lo que enseñan en el entrenamiento. Pero eso no es lo más importante, sino que la calidad de personas que son... Están siempre dispuestos a darte toda la información que tú necesites, ¿no? Ellos a nosotros no solo nos aportaron información en el entrenamiento, sino que nos han ayudado con temas de marketing motivacionales. Entonces, la verdad es que muy agradecido con ellos. Aprendiste muchísimo, seguramente. Definitivamente, sí. Y, en contraparte, ¿qué crees que le faltaría a nuestro sector aquí en Perú o a nivel Latinoamérica en todo el tema de esto del entrenamiento y demás? Sí, la verdad es que aquí en Perú muchas veces, no sé si sea conformarse con ya haber hecho una capacitación, pero creo que le falta a la gente mantenerse en constante actualización, ¿no? Pues la información, pues la información, los estudios avanzan día a día y todo esto va cambiando para mejor, ¿no? Entonces, mantenerse actualizado no solo te va a hacer un mejor entrenador, sino que va a hacer que tus clientes tengan mejores resultados, más rápidos, no se lesionen. Y eso es el verdadero objetivo de un entrenador, evitar que tu cliente se lesione y logre sus objetivos, ¿no? Y eso lo vas a poder hacer capacitándote, mantenéndote actualizado. Tanto en temas de entrenamiento como de nutrición, creo que en habla hispana España es una gran referencia para nosotros. Sí, definitivamente. ¿No? ¿Qué nos puedes comentar, Rafael? Bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a España, si no me equivoco, fue el año pasado. Y sí, aprendí mucho, pero algo que fue más importante fue expandir, abrir un poco mi mente, ¿no? Porque el español comparte mucho sus conocimientos, hace mucho networking y entre ellos mismos se apoyan, ¿no? Y es increíble. Muchos entrenadores diferentes, pero todos juntos remando en una misma dirección. Y algo que yo siento muchas veces aquí en Perú es que quizás el peruano a veces es un poco cerrado, ¿no? Es un poco cerrado, entonces cree que siempre le quieren hacer, le quieren serruchar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si, por un lado, nos mantenemos actualizados y por otro lado empezamos a trabajar más en equipo, podríamos crecer bastante. Aquí es muchísimo más. Sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, aparte de un poco la cultura y la crianza, creo que aquí es... No solemos entablar conversación fácilmente. Yo creo que estos eventos presenciales son de mucha importancia justamente para eso, para enriquecerse con el conocimiento, pero también enriquecerse con los contactos y las personas que uno se pueda rodear. Definitivamente, y te tengo que agradecer a ti, Ernesto, porque el año pasado hiciste la conferencia del Vexport, donde nosotros nos invitaste a participar. Hicimos networking y ahora, gracias a ti y a tu conferencia, podemos tener parte de nuestro equipo. Ah, mira, sí. Qué genial, qué genial. Queremos crecer en equipo y traer a todos los que podamos con nosotros para arriba. Este año estamos de todas maneras ahí también en el Vexport Summit 2023. Genial, genial, genial. Ahora, hablando netamente un poco del tema del entrenamiento en sí, ¿qué crees que es lo fundamental que hay que tener en cuenta una persona que quiera iniciar a entrenar fuerza? ¿Y por qué es importante también el entrenamiento de fuerza y tal vez no solo el cardiovascular o los aeróbicos? ¿Qué es un mito, no? ¿Qué es lo que suele escuchar? Bueno. Para cuando uno comienza a entrenar fuerza, creo que lo más importante es no pecar de motivado, ¿no? Muchas veces uno empieza a querer entrenar todos los días con mucho peso y pues finalmente lo que vas a lograr es una lesión. Y aquí lo que estamos hablando es de la dosificación del ejercicio, ¿no? La dosificación de las cargas. Tiene que ser progresiva. Eso es importante porque si el avance no es progresivo, en base desde un punto donde tú te encuentres, donde yo te evalúo y digo, ok, esta es tu punto de partida y de aquí para adelante vamos a avanzar así, las cargas las vamos a avanzar así, vamos a entrenar tres, cuatro días por semana, se va a lesionar si no es así y va a descansar dos meses, luego va a retomar, luego se va a lesionar. Se vuelve un círculo vicioso. Tres, cuatro ciclos, él va a decir, esto me lo mide. No es para mí. Entonces ese es un punto muy importante que hay que manejar. Y bueno, es muy importante el entrenamiento de la fuerza porque la masa muscular es salud, literalmente, ¿no? Y no quiere decir que el cardio sea malo, el cardio también es bueno. Puede ser complementario. Porque el cardio te ayuda al sistema cardio respiratorio. Entonces ambos son buenos, como te decía antes, hay que saberlos dosificar y eso es trabajo de los otros, ¿no? Los entrenadores. Ahora, esta progresión no solamente es de frecuencia, sino también a nivel de intensidad, volumen tal vez. Volumen, intensidad. O sea, uno no puede comenzar cargando muchísimos pesos porque no va a ser sostenible. Tienes que avanzar poco a poco. Aparte hay, también tienes que tener en cuenta que tienes tendones, tienes tejidos blandos que se van a ver afectados si es que tú le metes muy duro, ¿no? Y eso se va a reflejar en una lesión luego. Entonces todo tiene que ser progresivo. ¿Cuántos días a la semana entran? Frecuencia. ¿Cuánto peso estoy utilizando, ¿no? El volumen, carga. Sumas al final. Todo eso es importante. Ahora, cuando uno ya tiene en cuenta todas estas variables, la frecuencia, la intensidad, el volumen y demás, ¿cómo escoger correctamente los ejercicios? Eso es un tema también, ¿no? Y creo que es importante detallarlo. ¿Cuál sería la manera correcta de seleccionar los ejercicios? Bueno, la manera correcta de seleccionar los ejercicios, la primera pregunta que te deberías hacer es ¿cuál es tu objetivo? Ya. Y en base a cuál sea tu objetivo, tú vas a poder hacer una selección de ejercicios correcta. Si mi objetivo fuese simplemente hacerme más fuerte, probablemente la selección de mis ejercicios sean mayoritariamente ejercicios multiarticulares. Pero si mi objetivo es simplemente crecer mis bíceps, voy a hacer ejercicios mucho más aislados para bíceps, ¿no? Voy a tocar mucho más en la hipertrofia, no tanto en el desarrollo de la fuerza, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos uno puede decidir por qué camino ir, qué ejercicios utilizar y en base a eso también ya luego vas a ir viendo volumen, intensidad, frecuencia. Pero la primera pregunta siempre es ¿cuál es tu objetivo? Y la biomecánica, ¿cómo entra a tallar aquí también? Porque los ejercicios van acorde a la biomecánica individual de la persona, tal vez. Cada persona tiene una biomecánica diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante que los entrenadores también conozcan de biomecánica los brazos de palanca y todo eso para que no se carguen las articulaciones y para que el ejercicio sea óptimo, ¿no? Porque yo puedo estar haciendo un ejercicio mal hecho y no voy a obtener un resultado. Entonces, la biomecánica te va a garantizar, pues, que el ejercicio esté bien hecho y puedas enfocarlo en donde quieras enfocarlo. Genial, genial. Ahora, para aquellos que ya están un poquito más avanzados, tal vez, y ya tienen en consideración todas estas variables y demás, suele pasar que muchos entran en esta etapa de estancamiento. Y aquí hay un abordaje, pues, multidisciplinario, ¿no? Puede ser el descanso, puede ser la alimentación, pero desde el entrenamiento, ¿qué podríamos hacer en estas etapas de estancamiento? Bueno, definitivamente, cuando uno se encuentra ya estancado, lo primero que hay que hacer es tomarse un momento para repasar todo lo que hemos venido haciendo y empezar a buscar cuáles son tus puntos débiles. ¿Por qué te estás estancando? ¿No? ¿Por dónde tengo esa deficiencia? Y tratar de fortalecer esas deficiencias. Ahora, hay que tener en cuenta también que todos tenemos un techo fisiológico, ¿no? Es que yo puedo seguir cargando, seguir cargando y el día de mañana voy a poder mover mil kilos, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Y el tema de las descargas, ¿cuán importantes son las descargas? Te cuento esto porque el asistente común de los gimnasios, cuando uno le comenta acerca de las descargas, no sabe el tema. ¿Y por qué es importante y cómo hacer una correcta descarga en una planificación de entrenamiento? Por supuesto que es importante, ¿no? Nosotros en el desafío tenemos cuatro, nosotros dividimos por pequeños ciclos, digamos, de cuatro semanas, ¿no? Entrenamos tres semanas fuerte y la cuarta semana hacemos descarga. Una descarga es simplemente bajar el volumen, las cargas con las que estamos trabajando. Y es sumamente importante, pues, ahí es donde realmente viene el crecimiento. Uno se fortalece en el descanso, en esa semana de descarga, ¿no? Esa semana de descarga le va a dar chance a tu sistema nervioso central que regenere todas esas conexiones neuromusculares que son las que realmente estoy trabajando. Porque, tú sabes, cuando uno hace ejercicio hay muchas conexiones neuromusculares que se van desarrollando, ¿no? Entonces, eso es importante porque estas van a aparecer en esa semana de descarga. ¿Y cómo se hace la descarga? ¿Es bajar solo el volumen o es dejar de entrenar? Tal vez no. O ambas, podría ser. No hay que dejar de entrenar. No hay que dejar de entrenar. Es descarga, no descanso. Ya. Nosotros decimos. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacamos un poco lo que son los ejercicios en altas cargas. Ya. Y bajas repeticiones y empezamos a hacer poquito menos pesado a más repeticiones. Entonces, así también bajas un poco el estrés que generas en tu sistema nervioso central. De repente, irse por más ejercicios aislados, tal vez, podría ser, por ejemplo. Y los multiarticulares, dejarlos para... Y no tanto como dejarlos, pero sí bajar un poco la carga. Ya. ¿No? Y, por ejemplo, si es que estabas entrenando 8 reps con 100 kilos en tu sentadilla, puedes bajar, puedes cambiar a 12 repeticiones y hacer con 70 kilos. Ajá. ¿No? Entonces, ya digamos que no se está priorizando tanto el entrenamiento de fuerza, sino que estoy dándole un poco más a la hipertrofia. Ya. Entonces, eso le permite a tu sistema nervioso central, que es lo importante en la descarga. Ahora, también es recomendable durante esa semana de descarga, pues puedes ir a un físico y hacer también una descarga muscular. Lo cual va a estar bueno porque va a soltarte el músculo y va a ayudarlo también a regenerar. O sea, y es recomendable, es súper recomendable, porque después de esa semana de descarga, tú te vas a sentir muchísimo más fuerte. Ya. Y cómo, en respecto a este tema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son otros de los errores o mitos que sueles escuchar en relación al entrenamiento? Yo sé que son varios, pero ¿cuáles de repente serían los principales? Bueno, uno que un poco me saca de mis casillas es que la gente no quiere hacer pesas porque se van a poner como hombres, se van a poner muy grandes, o sea... Aquí hay que, te pido que aquí hay que extendernos porque son muchos los mitos y yo creo que es importante que las personas puedan como que resolver todas esas dudas que puedan tener. Empecemos por el primero. Por ejemplo, es el que no entreno fuerza porque me pongo grande o como hombre. No, o sea, definitivamente no es así, ¿no? Y es el mayor mito creo que viene por el lado de las mujeres, porque ellas no quieren ponerse como hombres, pero... O sea, no se van a poner como hombres, se van a poner mamacitas nomás, porque para crecer a esa forma en la que ellas creen, pues naturalmente no van a poder. Y por su... Pero por su propio entrenamiento va a ser complicado también, ¿no? Entonces, el entrenamiento de pesas lo único que te va a dar es masa muscular que te va a hacer más saludable, te va a hacer más fuerte, te va a hacer menos propenso a lesiones, ¿no? Lo cual no quiero quitarle mérito al cardio, porque el cardio también te lleva a los suyos, también es bueno. El cardio también puede generar salud, cardio respiratoria, te puede ayudar al sistema del corazón pulmonar y demás. Así es, entonces lo único aquí es, pues, este... no casarse con uno, ¿no? No, no, es que yo soy solo esto, yo soy solo lobo acto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y tal vez este mito nace a partir de las referencias en el culturismo que existen, ¿no? Entonces, a lo mejor resaltar que eso es otro contexto, ¿no? Y que una mujer por entrenar en el gimnasio, por tener fuerza, no se va a poner así, ¿no? No, definitivamente. O sea, la cantidad de testosterona que produce una mujer es muy baja como para poder desarrollar esa cantidad de músculo. Y si ni nosotros podemos desarrollar esa cantidad de músculo así de fácil, y nosotros producimos mucho más testosterona que ellas, entonces... O sea, desde el aspecto fisiológico, como que este mito se descarta, ya que el límite de hipertrofia de las mujeres, pues, no es tanto, ¿no? Para poderle tener este temor. Otro de los mitos que sueles escuchar, tal vez... Bueno, otro mito que también es muy, muy, muy... que siempre está muy presente es los carbohidratos. Cuando uno empieza a entrenar, y a mí también me pasó, cuando comencé a entrenar, fue descartar los carbohidratos por completo, ¿no? ¿Y qué pasó cuando descarté los carbohidratos? Me empecé a lesionar. Y no entendía por qué, ¿no? Y los carbohidratos son sumamente importantes, y tú sabes... Tú podrías explicarnos mejor que nadie por qué son importantes los carbohidratos, pero es un mito. Y la gente, tú las ves cuando comienzan, y no saben, su pollito es ensalada. Todo el día. Y no hay el sustrato principal fisiológico que son los hidratos de carbono. Por supuesto. Y claro, esto tiene una implicancia directa con el entrenamiento, con el desarrollo del entrenamiento. Y si no como carbohidratos ni siquiera vas a poder entrenar bien, porque ¿de dónde vas a sacar tu energía? Exacto. Todo el rato vas a estar sacando energía de dónde, de las grasas. Ese es un metabolismo mucho más lento, mucho más... Vas a estar haciendo con un zombie. Y es un mal negocio. O sea, sí, hay posibilidad de que tanto las grasas como la proteína se conviertan en glucosa, pero es un mal negocio porque los carbohidratos son más baratos y más cómodos, dicho sea de fácil. Y aparte uno no quiere la fuente de energía más rápida, no quiere recurrir a tu músculo, ¿no? Yo lo que quiero es crecer mi músculo, no consumirlo. Entonces, eso también pasa muchas veces, ¿no? Uno empieza con muchísimo cardio, sin carbohidratos. ¿Y qué pasa? Bajas así de peso, pero el peso es... La composición. Exacto. Y nosotros no queremos perder el músculo. Genial. Y otro de los mitos que tal vez puedas rescatar. Otro mito. Ejercicios contraindicados. Ah, sí. Por ejemplo. Muchas personas también creen que la contromalacia. Me dicen, no, yo tengo contromalacia, me iré en la rodilla, yo no puedo hacer ejercicio. Y tenemos muchísimos de esos casos en el desafío. Y, o sea, me gustaría que ellos mismos puedan venir y decirte, ¿no? Oye, yo sufría de las rodillas, yo no podía subir escaleras y ahora entreno sentadillas y no me duelen más las rodillas, ¿no? Y la gente cree que porque le duele la rodilla no puede entrenar. Pero no, te duele la rodilla porque no entrenas. Porque tu articulación está haciendo el trabajo de tu cuadrilla, de tu pantorrilla, de todo. Entonces, si tú le das fuerza, le das masa muscular a tu cuadrilla, a tu glúteo, a tus pantorrillas, alivias la carga que tiene tu rodilla y chao dolor de rodilla. Ah, mira. O sea, claro, es un mito muy, muy escuchado, ¿no? Personas con condromalacia tal vez tienen ese temor, ¿no? Pero desde aquí descartamos. Obviamente. Todas esas personas, no es que yo pueda tomar una barra de 50 kilos y a sentadillas que te va a ir bien porque pues terminas lesionándola. Ahí venimos de nuevo a la dosificación del ejercicio. Principio de progresión, dosificación. Así es. Hay que tratarlos con mucho cuidado. E incluso hay casos donde lo más recomendable va a ser trabajar con un fisio, ¿no? Pero sí, sí o sí, la masa muscular es lo que te va a quitar. Pues hay muchas, en muchas de las ocasiones, ese dolor de rodilla, dolor de espalda. Yo sufría mucho de lumbalgia tal vez. Ya. Las mañanas de ese me saltaba mucho dolor de espalda. Y desde que empecé a entrenar barras, me fortalecí mucho el core y ya no me molesta la espalda. A veces que pues por alguna razón viajo o algo, no puedo entrenar una semanita o algo, y empiezo a sentir de nuevo mi espalda. Porque yo tengo como un poquito una escoliosis ahí. Ya. Y mi espalda es así y ahí va. Pero con el entrenamiento, nada. Ya no necesito operación, nada. Un músculo fuerte se hace en el trabajo de sostener tu esqueleto y estamos. La cosa es no dejar de entrenar nunca. No me refiero a que debo entrenar siete días a la semana los trescientos y veinticinco días del año. Entrena dos, tres veces a la semana, pero entrena siempre, ¿no? Para que cuando llegues a viejito, llegues a viejo lo más joven posible, ¿no? Y no necesites pues que te estén ayudando, que sufras. Uy, gente de cuarenta años, cincuenta años sufriendo el lumbaje, dolor de rodilla, que no pueden subir escaleras, no pueden cargar las bolsas del súper. Wow, wow. Calidad de vida, ¿no? Claro, o sea, una vida más funcional. Por supuesto. De todas maneras. Y el otro día, por ejemplo, no me acuerdo dónde vi y es como que... Comer sano es caro. No, el gimnasio es caro. Yo no tengo presupuesto para esas cosas. Ok, pero sí vas a tener presupuesto para cuando tengas que comprar un montón de pastillas, ir al doctor y te tengan que operar esto y el otro. Entonces, tú elige que si quieres invertir ahorita en alimentación y entrenamiento, o si después quieres gastar más en un doctor y en tratar una enfermedad, ¿no? Claro, poner como prioridad la salud, de todas maneras. Preventivo, ¿no? Preventivo, porque plata para salir el fin de semana y tomar una chela sí tienes. Eso, eso. Eso, claro. Una salida a un fin de semana uno no se gasta ni 50 ni 100. Se gasta. Y eso. No necesitas tampoco ir a un gimnasio. Puedes entrenar en tu casa. Puedes entrenar en un parque, ¿no? No, o sea, hay que deshacerse de esas excusas y ponerle ganas, ¿entiendes? Y hacerlo por ti. ¿Cuánto te quieres? ¿Cómo quieres llegar a viejo? Eso es lo importante. O sea, trabajar ahora por tu futuro, ¿me entiendes? Por tu salud. Ahorita estás sano, estás bien. Pero el día de mañana, tu mala alimentación y tu falta de ejercicio, si es que no te va a dar diabetes, te va a dar el colesterol. Entonces, y tú vas a ir al doctor y te van a recetar pastillas. O sea, pasa factura de todas maneras. Pasa factura. Otro de los mitos que quería comentarte. En los gimnasios se suelen ver diferentes piruetas. De todo tipo. Desde, no sé, con la prensa a una pierna, el jalón de polea tras nuca, tal vez. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mi recomendación principal sería mantente simple. Mantente simple. O sea, no porque un ejercicio... Sea más difícil. Se vea difícil, se vea súper pro, quiere decir que sea mejor. ¿Me entiendes? Nosotros somos personas normales. Nosotros no necesitamos hacer cosas raras para desarrollar la cabeza alta del... ¿Me entiendes? Eso déjalo para los fisicoculturistas que necesitan subirse a una tarima y tener una perfección centímetro cuadrado de cada músculo. Nosotros solo necesitamos ser fuertes. Entonces, lo que vas a lograr haciendo estos ejercicios raros probablemente sea lesionarte. No, porque para hacer un jalón tras nuca necesitas una buena movilidad de hombro. Entonces, si yo no voy a hacer un... Yo no trabajo antes del jalón de nuca. Movilidad de hombro te vas a lesionar. Entonces, mejor simplemente te mantienes en una barra, en un jalón normal al pecho y te aseguras de no lesionar. Ah, mira. Genial. Pasemos ya un poco a la parte final. El tema, no el final ya de la entrevista. Hablemos un poco acerca del desafío. ¿Qué significa el desafío para ti? Qué buena pregunta. El desafío para mí... ¿No te lo han hecho anteriormente? No, no. Cuéntanos. Esa muy buena pregunta. El desafío para mí significa muchísimas cosas. Cuéntanos. Es como nuestro hijo. Ya. Porque ha sido una creación mía y de sol, ¿no? Juntos, pero más que eso, el desafío para mí significa una comunidad de gente increíble, ¿no? Porque la gente que ha entrado al desafío han apostado por nosotros, han logrado cambios y, pues, se ha formado una comunidad de gente, pues, que nos apoyamos entre todos. Es una comunidad que nos motivamos entre todos. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Porque muchas veces uno puede querer empezar a hacer algo, no necesariamente entrenar, pero tu entorno de gente puede que no te lo permita porque te critican o porque ellos no hacen lo que tú quieres hacer y mientras tú quieres ir a hacer una cosa, ellos quieren, pues, ir a hacer otra. Y como son mayoría, bueno, vas con ellos, ¿no? Entonces, en el desafío, nosotros tenemos eso, una comunidad increíble de gente que nos motivamos a entrenar siempre juntos. Y no solo eso, somos amigos ahora también y nos juntamos a hacer entrenamientos también a veces en... Al aire libre. ¿Cómo se dice? En persona, pues... ¿Personalizados? No, pero sean presenciales, ¿no? Y es chévere porque, pues, ves también cómo la gente va cambiando y no solo cambiando su físico, sino su mentalidad. Tal cual. Y eso es muy gratificante para nosotros. Genial. Y crees, justo, la siguiente pregunta iba en relación a esto, ¿no? Tanto el deporte como el entrenamiento, ¿crees que aporta algo más allá de los beneficios físicos y biológicos? Por supuesto que sí, da salud mental, quieras o no. Nosotros entrenamos a veces 5, 6 de la mañana y es la mejor manera de comenzar un día, ¿no? Porque es difícil levantarse a las 5 de la mañana. Claro. No todos nos podemos acostar a las 8. Hay gente que tiene familia, que tiene trabajo en las noches. Y levantarse a las 5 de la mañana es duro. Pero precisamente esas cosas difíciles generan mucha satisfacción luego. Claro. Porque lo venciste, lo pudiste hacer. Y súmale a eso una hora de entrenamiento donde generas mucha endorfina. Porque el entrenamiento genera endorfina, genera sensación de bienestar. De bienestar. Claro. Entonces yo llego a las 6, 7 de la mañana, habiendo vencido al despertador, lo logré. Sensación de logro. Y aparte, habiendo generado endorfinas en mi entrenamiento, sintiéndome bien, me baño y me voy, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, yo ya estoy listo para ganarme el día. Como yo digo, mi gente, hoy vamos a conquistar el día de hoy. Mira, qué bueno. Qué buena manera de enfocar el entrenamiento. Es increíble eso también. Sí, 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 tal cual. Emprender en pareja. Me comentaste que iniciaste esto con Sol. Sí. ¿Qué tal es esta experiencia? ¿Cómo? Es muy chévere, es muy lindo, pero como siempre todos hemos escuchado, puede también ser una joda. Claro. ¿No? Entonces, siempre con esa premisa, yo siempre he tratado, pues, de llevar la fiesta en paz. Así sea, muchas veces, este, ceder, bajar la cabeza. Total, no importa, ¿no? Lo que importa al final de cuentas es estar bien, estar felices, y pues el orgullo, o querer imponer una idea, no. Muchas veces uno puede querer salirse con su orgullo, o querer imponer una idea, y lo logras, pero no te va a generar la felicidad, porque finalmente lo has logrado peleando. Claro. Imponiéndote. Por querer tener la razón. Por querer tener la razón. Y eso finalmente no se va a sentir bien, porque no solo estás trabajando, estás también, en mi caso, con mi esposa en mi casa, ¿no? Entonces, felizmente yo pude tener un poco esa actitud, y eso nos ha permitido, pues, este, tener ya algo de tres años increíbles trabajando juntos. ¿Cómo diferencian un poco el tema laboral de, justo, emprender juntos, estar todo el día con el tema, con el desafío, con las alumnas, y luego darse el tiempo para la vida? ¿Qué sabes? Que algo que es muy bueno en nuestro caso es que los dos disfrutamos mucho de lo que hacemos. Entonces, podemos salir a cenar un día en la noche y seguir conversando entre el ganamiento. Ah, ¿no? Sí, y si en medio de la conversación nos aburrimos, cambiamos de tema y no hay ningún problema. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Que nos gustan los dos y disfrutamos lo que hacemos. Entonces, es importante eso, disfrutar lo que haces. Muy bien. Todos sabemos que lo más complicado cuando uno inicia un cambio de hábito, ya sea de entrenamiento, alimentación y demás, lo que cuesta a veces es sostener eso en el tiempo. Y en el desafío, imagino que, como bien lo mencionas, hay muchos casos, muchos ejemplos de personas que quizá anteriormente han asistido a un gimnasio clásico, pero no han logrado mantener ese estilo de vida. ¿Qué consejo les harías a estas personas para que...? Que se unan al desafío. Que se unan al desafío. No somos un gimnasio. O sea, también somos un gimnasio, pero somos una comunidad. Y muchas veces esta gente no puede sostener estos cambios, estos nuevos hábitos, porque no se rodean de la gente con la que compartan los mismos hábitos, las mismas pasiones. En cambio, en el desafío, nosotros compartimos nuestras comidas en los grupos, hablamos de técnicas en el entrenamiento y la gente puede expresarse. Y si un día alguien está desmotivado, ver que las demás personas comparten sus alimentos, hablan de sus progresos, los vuelve a motivar a ellos, ¿no? Entonces, realmente, creo que es lo más importante. Aparte que somos muy flexibles en el sentido de que... Tienes flojera, no entrenes, descansa. Mañana vas a poder entrenar mejor. No hay ningún problema, ¿no? Es normal. Los seres humanos a veces estamos cansados y no vamos a poder hacerlo. Está bien, disfruta tu descanso. No lo hagas con cargo de conciencia. Disfrútalo, te lo mereces. Mañana retomamos. Entonces, el sentido de estar acompañado, el sentido de comunidad es importante para sostener cualquier hábito, ¿no? Entonces, que se unan al desafío y que también de repente reciban el consejo de que si es que van a iniciar un proceso de cambio de hábitos en entrenamiento, por ejemplo, lo puedan hacer acompañados de grupo, acompañarse con un amigo, un amigo, un familiar, tal vez, ¿no? Claro que sí. Y no solo acompañarse de alguien, sino asesorarse... De todas maneras. ...con un profesional que esté actualizado y que te caiga bien también, ¿no? Porque a veces, pucha, uno, por más que te digan ese tipo, es muy bueno haciendo lo que haces. Si es que no hay química, solo quieres salir de ahí. Claro, claro. Total. Importante que el proceso de creación de estos nuevos hábitos sea algo agradable, ¿no? Tratar de reducir al mínimo la parte desagradable. Yo sé que instaurar nuevos hábitos, como levantarse a las 5 de la mañana, puede ser desagradable. Pero trata de hacerlo lo más agradable posible. ¿Cómo? De repente, levantándote un poquito antes para tomar un cafecito, dejando tus zapatillas listas, poniendo un buen playlist, de repente compartiendo un mensaje, oye, ya me levanté, levántense, ¿no? Y entonces así haces que el cambio sea más agradable. Llegamos a la parte final, Nicolás. ¿Qué consejo le darías a las personas que tanto están iniciando como a las que ya tienen este estilo de vida de entrenar continuamente y demás? ¿Qué consejo les daría? Para las personas que están comenzando, les diría que están yendo por buen camino, que lo hagan con calma, que no haya apuro, pero que sean constantes. Y para los que ya están entrenando, para los que ya tienen un tiempo en esto, antes que nada felicitarlos y pedirles que por favor no paren, que lo sigan haciendo por ellos, no solo por cómo se ven, sino por cómo se sienten y por lo que pues están cultivando para su futuro. Genial. Bueno, con esto llegamos a la parte final. A todas las personas que escucharon o vieron este episodio, estamos muy agradecidos por su tiempo. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ti, Jan.